¡Buenos días! ¡Sancito! ¡Permíteme ser el primero que te quiero! ¡Ven a su pie, no! ¡Una mano listosa! ¡Ven a su pie! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada se te escapa, oscilando a ti! ¡Te quieres! ¡Apuesto a que te sientes solo! ¡Asustado, confundido! ¡Déjame explicarte bien! ¡Ayúdame, muchachos! En un barco flotando su rumbo están atascados, creen tal vez No me quiero cantar, pero debo aclarar qué suerte es Lo salvó el simio que es rey de estos mares A esposas cejas no extrañen ¡Primero oficial presénteme! ¡A la orden, Capitán Tripa! El temible, grande, muy elegante, tenebroso y aún muy rioso ¡Él a la placa! ¡Cállame, muchachos! ¡Ambude el mar sin discusión! ¡Ay, no! ¡Ay, yo! ¡Este, soy yo! ¡Este, soy yo! ¡Este, soy yo! ¡Este, soy yo! ¡Oyen, oyen! ¡Un primante pionero! ¡Mira, Chambi y audaz tripulación! ¡Con ustedes no tenían lugar! ¡Verdad! ¡Nos rescató y nos salvó! ¡La vida le debemos, Ben! ¡Y si no los mata su vida! ¡Deberán también! ¡Matarlos! ¡Yo no, no! Bueno, al menos no es enorme y... ¡Yotir, mamut! ¡Ey, suéltame! ¡En fin! ¡En fin! ¡Venga, navegar! ¡Aceptar! ¡La adjudicación! ¡En el mundo que hoy son sonar! ¡Sobreviven los que despojan! ¡Por fortuna, experto en esos son! ¡Sinos! ¡Asesinos! ¡Hernesto! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Gracias!